Pasión de Gavilanes 3 no se acabó. No fue el final de Pasión de Gavilanes 2, sino fue final de temporada. Aquí está mi crítica de este capítulo de Telemundo. Alerta de spoilers. Después del incendio del bar Alcalá, Rosario queda destrozada. Suspenso, mucho suspenso. Demetrio tiene a Dominga y Gabriela. Lo mata, maravillosa Cristina Lili, en este personaje que siempre impacta. Nos dejaron con ganas de saber qué pasará con este personaje. ¿Irá a la cárcel o será defensa propia? ¿Qué pasará? Y de malas, muy de malas, Rosario se queda sin Juan David. Y como las mejores villanas no se puede quedar callada y su venganza es delatarlos. Desgarradoras escenas de Adela. La actriz Laura Torres en esta escena del gran final donde nos confiesa que ella mató a su padre. Lo que desencadenó todo el inicio de esta temporada. Y los gemelos quedaron por fin libres. Los malos también pagan. Atraparon a Pedro. Y mi personaje favorito, Rosario Montes, se va del pueblo sola. Dejando muy triste a Panchita. Una gran actuación maravillosa de Charit León. Se nota que las escenas fueron recortadas para darle más agilidad al final y estuvo mucho mejor. Aquí también Panchita defrauda a su querida Rosario. Dándole la verdad a todos. ¿Será que para la temporada 3 el personaje de Samuel, Sergio Goyri, vendrá más malo? ¿Qué pasará? Aquí se da cuenta que su hija está embarazada. Y se da cuenta que ahora los reyes, o sea, Juan y Norma, son abuelos. Rosario tiene nuevos planes maléficos con Samuel. Y Muriel y Juan David se casaron. Y todos pensábamos que ya era un final feliz. Era un final perfecto. Besos en los protagonistas, los gavilanes y las gavilanas. Pero no todo podría quedar así. Hasta en el final faltó el protagonismo de esos personajes, los protagonistas que tanto nos enamoraron desde la primera temporada. Pero ¿qué más le puede sacar a estas historias? Han estado separados, unidos, vuelven, van. Y sin la palabra fin. Y con esta escena nos dicen que tal vez viene Pasión de Gavilanes 3. ¿Te gustaría verla? ¿Crees que sí sería un éxito después de este supuesto fracaso que no le ha ido bien en casi ningún país? Y eso que no lo hemos visto en Colombia. Espero sus comentarios aquí. Yo soy Carlos Ochoa. Hasta la próxima.